Amigos y picos, bienvenidos a Goldstream Park en español. Un verdadero placer estar compartiendo con ustedes. A partir del día de hoy, Alfredo Alfonso y un servidor, quien les habla, el Caribe Palma. Estaremos con los pronósticos para el Rainbow Six en día sábado 11 de marzo. Un acumulado realmente extraordinario en el Rainbow Six, en el Peak Six y en el Peak Four. Más de 600 mil dólares para este sábado 11 de marzo en el Rainbow Six, más de 200 mil dólares en el Peak Five y más de 250 mil dólares en el Peak Four. Ahí lo tienen en sus pantallas, receptoras de televisión. Ese acumulado extraordinario. No lo dejen de sellar el Rainbow Six, 600 mil dólares para este sábado 11 de marzo, aquí en el hipódromo de Goldstream Park. El saludo de nuestro compañero Alfredo Alfonso, aquí en Goldstream Park. Muy buenos días, amigos. Es un placer estar aquí con el Caribe Palma para pronosticar el Rainbow Six de este día sábado. Esperamos brindarles la mejor información, que es nuestra principal misión. Y bueno, Juan Carlos, Caribe, ¿qué nos dices de la primera carrera del Rainbow Six? Así es, es la octava del programa, la primera válida para el Rainbow Six en distancia de 1,500 metros. Un Oshel claiming de 75 mil dólares para ejemplares de tres años aquí en el hipódromo de Goldstream Park. ¿Cómo la ves, Alfredo, de esta competencia? Es una carrera muy pareja, ejemplares que tienen una victoria y que están listos para ir evolucionando hacia mejores grupos. Me agrada en primer término el número 4, el caballo Wade. Este tordillo logró un impactante triunfo sobre arena y luego intentó vencer al caballo Malagasy, un ejemplar que es de los mejores potros que están corriendo aquí en Goldstream, y efectuó una buena carrera llegando en el tercer puesto. Sus principales enemigos serán el número 7, Mo Maverick, un ejemplar que logró dos muy buenas victorias en una distancia similar a la que se va a correr en esta competencia. Será guiado por Luis Saez. Y en tercer término, buscando un mejor dividendo para esta carrera, me agrada el número 5, el caballo Dream Trip, que será conducido por el maestro Edgar Prado y será presentado por Brian Lynch. Yo creo que con estos tres ejemplares, 4, 7 y 5, se asegura la primera pata del Rainbow Six. Bueno, ahí tienen la información de Alfredo. Antes de yo comenzar con mi pronóstico, ahora van a ver en sus pantallas nuestro ticket del Rainbow Six, tanto de Alfredo como de un servidor. Ahí lo tienen, apenas 32,40 dólares nuestro ticket para esta tarde en el Rainbow Six. Ahí tienen el de Alfredo también, muy económico, apenas 21,60 dólares para que usted lo selle y juegue esta tarde con ese acumulado del día sábado 11 de marzo de más de 600,000 dólares en el Rainbow Six. Ahí tienen nuestro tiquete, una sola línea a la altura de la décima del programa. El ticket de Alfredo y el ticket de un servidor quien les habla, el Caribe Palma. Ahora sí, vamos entonces con nuestra información en la octava del programa, primera válida del Rainbow Six. Vamos a abrir con el número 7. Yo voy a abrir con Mo Maverick, el conducido por Luis Saez, un ejemplar que viene del hipódromo de Acuedut, viene de arribar segundo, muy cerca, apenas a cuatro cuerpos y medio en su última competencia, una carrera valorada en 100,000 dólares. En este tiro de 1,500 metros pienso que va a ser muy difícil ganárselo y yo pienso que es un uno para uno. Su enemigo, el número 4, Wade, el conducido por Tyler Gafalione, presentado por Stanley Gold, un ejemplar que es muy rápido, viene de perder con ese prospectazo Malagasy en su última carrera, apenas a 10 cuerpos y en este tiro de 1,500 metros va a tratar de venirse de tiro a tiro, de punta a punta, este número 4, Wade. Para mí estos dos deciden en la primera del Rainbow Six, el 4, Wade y el 7, el ejemplar Mo Maverick, 7, 4, 4, 7 en la primera del Rainbow Six. Vamos a la segunda válida para el Rainbow Six, la novena carrera del programa, aquí en el hipódromo de Goldstream Park, en 1,200 metros, un claiming de 6,250 dólares para caballos de cuatro y más años. ¿Cómo la ves, Alfredo? ¿Cómo ves esta competencia? En esta competencia de ejemplares que están incursionando en los lotes de reclamo de menor precio de Goldstream, o se juegan todos, Juan Carlos, Caribe, o se juega uno solo, y yo voy a arriesgarme con una línea en esta carrera, y se trata del número 8, My Johnny Bigood. My Johnny Bigood viene de triunfar con el aprendiz Carlos Hernández, quien está montando de manera extraordinaria. Pienso que tiene la velocidad necesaria, irá liviano, y si todo está normal en esta carrera, él debe ganar de punta a punta la segunda prueba del Rainbow Six, primer peldaño del último Pick Five de la tarde. ¿Qué opinas tú de esta carrera, Juan Carlos? Bueno, yo voy a abrir con el número 6, Starship Apollo, en esta competencia, con Miguel Ángel Vázquez, el pupilo de Jorge Navarro. Es un ejemplar que viene de arribar a siete cuerpos y medio, pero en un Ocean Claiming de 19 mil dólares. Ahora vuelve a su lote un Claiming de 6 mil 250 dólares, luce bajado de lote, bajado de agrupación. Yo pienso que este caballo Starship Apollo va a vender muy cara su derrota en esta oportunidad. Vamos a incluir al número 8, My Johnny Be Good, la línea que les está recomendando Alfredo Alfonso con Carlitos Hernández. Viene de ganar galopando de manera espectacular, en buen tiempo de 65 segundos y cuatro quintos para la distancia de 1.100 metros. Un Bayer de 66 puntos para este caballo, My Johnny Be Good. Vamos a recomendarlo en segundo término. Y voy a completar con el número 7, Flushing Cat, el conducido por Luis Sáez, el pupilo de nuestro hermano, nuestro querido amigo, el potro Gilberto Serpa, que realmente ha tenido una campaña extraordinaria en este inicio de temporada aquí en Goldstream Park. Y este número 7, Flushing Cat, se acercó bastante en su última carrera, mejoró mucho y para mí hay que incluirlo en todas las combinaciones. El 6, el 7 y el 8, mi fórmula en la novena del programa de esta tarde en Goldstream Park. Vamos a la décima carrera, un Made in Special Way de 46 mil dólares. Es la tercera válida para el Rainbow Six, la primera válida para el Pick 4 en su última tanda. El Pick 4, potros de 3 años, debutantes y perdedores. Yo me voy a adelantar en esta competencia, mi hermano. Aquí corre mi línea del día sábado en el hipódromo de Goldstream Park. Este sábado 11 de marzo, yo me voy a lanzar con el número 10, el caballo Brooklyn Bobby, el pupilo de Brian Lynch con Edgar Prado, un ejemplar que reapareció en su última carrera el pasado 18 de febrero. Lo hizo realmente de manera extraordinaria. Se perdió un cuerpo y medio detrás de Briggs & Morton en 103 segundos, dos quintos para la distancia de 1,700 metros. Y a pesar de que corren varios prospectos, varios debutantes que suenan mucho aquí en los corrillos hípicos del hipódromo de Goldstream Park, para mí va a ser muy difícil que se ganen al número 10, Brooklyn Bobby, de fija, de línea. Este para mí no puede perder. Esta es mi línea para esta tarde, este día sábado aquí en Goldstream Park, el número 10, Brooklyn Bobby en la décima del programa. ¿Cómo la ve mi hermano querido, Alfredo? Bueno, yo creo, Caribe, que tu selección es muy buena. Este caballo es un hijo de Frankel. Frankel, ya todos conocen su calidad en la pista, un ejemplar que se retiró invicto en Europa, ganando las mejores carreras del viejo continente. Su hijo viene de un segundo lugar muy bueno con la monta del maestro Edgar Prado, así que tiene aval suficiente para ganar esta carrera. Sin embargo, yo voy a buscar un mejor dividendo agregando dos ejemplares. Voy a agregar al número 4, Hieroglyphics, un ejemplar que viene de perder una carrera increíble por nariz en un final muy dramático. Va a ser conducido por el astro de Panamá, Luis Saez. La cuadra de Todd Pleasure tiene una altísima efectividad en estas carreras, así que va a ser un formidable enemigo. Para los que quieran buscar un dividendo aún más alto, pueden intentarlo con el número 11, el ejemplar T. Downing Street. Este es un debutante que conducirá a Ángel Cruz y que presenta a Marquesi. Marquesi tiene una excelente efectividad con debutantes y este ejemplar lo ha hecho muy bien en todos sus ensayos y pudiera ser a sorpresa. 10, 4 y 11 serán mis selecciones en esta carrera. Ahí tienen la información de Alfredo Alfonso en la tercera válida para el Rainbow Six. Vamos a la cuarta válida del Rainbow Six. Una prueba en distancia de 1,500 metros. Un Ocean Claiming de 25,000 dólares para yeguas de cuatro y más años. Una carrera nada fácil. Repito, una carrera pareja. Yo voy a abrir en esta competencia con Suidela, la pupila de Top Pleasure con el líder actual de la estadística de Goldstream Park, el crack Luis Saez, una yegua que anda súper extraordinaria. Viene de correr en un Alloyance superior en su última carrera. No deslució. Arribó cerca apenas a tres cuerpos y medio. En este tiro de 1,500 metros va a ser muy difícil que se la ganen. Suidela, no se caigan con esta yegua suidela en esta undécima del programa. Vamos a incluir a Moon Over Paris, la número cuatro, la conducida por Nick Juárez, presentada por Martin Wolfson, una yegua que también tiene mucha oportunidad. Su última, no se la vamos a tomar en cuenta, corrió fuera de la grama en un tremendo palo de agua. Esta yegua Moon Over Paris vuelve a la grama esta yegua y va a ser difícil que la derroten. Vamos a completar con la número ocho, Reps Ipsa, la conducida por Joey Bravo, otra yegua que también tiene mucha oportunidad, viene del hipódromo de Kinelland, ha corrido en varios hipódromos en los Estados Unidos y yo pienso que esta yegua también hay que incluirla en todas las combinaciones. Cuatro, cinco y ocho para mí en la cuarta del Rainbow Six. ¿Cómo la ves, Alfredo? Es una carrera como la describiste muy bien, bastante pareja. Pienso que coincidimos en esta carrera plenamente pues la número seis Sweet Ella me gusta en primer término. Esta pupila de Todd Fletcher que se combina una vez más con Luis Saez viene corriendo en allowance de calidad mayor a este grupo que va a enfrentar y sin ninguna duda es la primera opción de la competencia. Yo solo veo una enemiga en potencia que es la que tú mencionaste, la yegua Moon Over Paris que será conducida por Nick Juárez, un jinete que ejemplares en velocidad los conduce de una manera fantástica. Pienso que visto sus últimas actuaciones ella va a tomar la punta en esta carrera y pudiera tratar de unir partida y llegada. Entonces estaría recomendando en esta carrera la número cuatro Moon Over Paris y la mencionada Sweet es la número seis. Bueno y tienen doble fórmula para Alfredo Alfonso en la cuarta del Rainbow Six. Vamos a la quinta del Rainbow Six. Esta es la carrera más importante de este día sábado aquí en Ghost Dream Park. es el Seals Room Stakes en distancia de mil metros pura velocidad 75 mil dólares en este Seals Room Stakes. Vamos a ver qué opina nuestro compañero Alfredo Alfonso. ¿Cómo es esta carrera hermano? Es una carrera muy interesante a pesar de lo corta que es teniendo en mi opinión la mayor oportunidad del tordillo de origen australiano Power Alert. Este es un ejemplar que ha corrido veinte veces esta distancia y ha ganado nueve en nueve ocasiones. En Ghost Dream Park la ha corrido cinco veces y las cinco veces ha ganado. Este ejemplar tiene una velocidad enorme será conducido por Luis Saez que como se darán cuenta tiene la oportunidad de ganar dos y hasta tres carreras en el Rainbow Six. Será presentado por su entrenador de siempre Ryan Lynch. Yo pienso que este ejemplar va a ser difícil de derrotar sin embargo el número seis Pay Any Price es un ejemplar muy muy rápido y si el caballo Power Alert tiene cualquier inconveniente pudiera sorprender en este The Sears Run Stakes. Voy a ir con esa esa llave el número dos Power Alert y el número seis Pay Any Price. La última vez que corrió este tordillo Power Alert que fue el pasado veintiocho de enero el día de la Pegasus World Cup aquí en Ghost Dream Park yo lo di fijo en nuestro programa radial ganó una carrera bueno increíble por rocico una carrera muy peleada este tordillo Power Alert lo presenta de nuevo Brian Lynch lo conduce Luis Saez vamos a recomendarlo en primer término como lo dijo Alfredo se sabe de memoria esta distancia de mil metros este caballo Power Alert este tordillo vamos a recomendarlo en primer término yo voy a acompañarlo con Mongolian Saturday el número siete un ejemplar que viene a llegar muy cerca en su última carrera del propio Power Alert apenas a tres cuerpos con tropiezos tiene mucha oportunidad este ejemplar reapareciendo ese día el pasado veintiocho de enero ahora está mucho más aclimatado a la cancha de Coltrane Park y vamos a completar con el rapidísimo Penny Any Price Pay Any Price el pupilo de Ralph Ciadie con el jockey Edgar Sayas el campeón Edgar Sayas otro ejemplar que tiene como lo dijo Alfredo muchísima velocidad y va a tratar de unir salida con llegada en esta penúltima del programa el Seals Room Stakes una triple fórmula para mí el dos Power Alert el seis Pay Any Price número seis y el número siete Mongolian Saturday nuestra información en la penúltima carrera la duodécima del programa vamos a la última del Rainbow Six la sexta válida para el Rainbow Six aquí en el hipódromo de Ghost Reef Park son apenas mil setecientos metros un maiden maiden de veinticinco mil dólares para yeguas de tres años debutantes y perdedoras ¿cómo ves la última del programa Alfredo? es una carrera muy muy pareja voy a tratar de reducir esta complicada carrera a tres selecciones me gusta el número cinco Don't Talk Back en primer término también conducido por Luis Saez y entrenado por Joseph Orsino viene de perder dos carreras muy muy cerca tiene un segundo lugar con Luis Saez y un tercer puesto también en la última apenas a pescuezo el ganador es para mí digamos la primera opción de la contienda sin embargo la carrera repito es muy pareja y me agrada el número tres Conquest Rapid Uno va a correr muy muy liviano gracias a la conducción de Nicky Figueroa Nicky Figueroa el día jueves ganó su primera carrera en los Estados Unidos mostrando una buena silla este ejemplar pudiera sorprender al favorito Don't Talk Back en caso de que la carrera se presente con mucha pelea en los primeros metros y por último vamos a agregar el número siete Lucky Number One este ejemplar que conduce Nick Juárez y que presenta Dale Romans baja de nivel viene llegando relativamente cerca ante competidores de más calibre que los que va a enfrentar en esta ocasión y pudiera estar enredado en la recta final de esta competencia pienso que entre estos tres ejemplares se pudiera asegurar la última carrera muy complicada repito el cinco el tres y el número siete qué opinas tú Caribe sí bueno yo voy a abrir con el número siete Lucky Number One el pupilo de Dale's Romance con Nick Juárez esta yegua Lucky Number One una yegua que anda extraordinaria es la tercera de la reaparecida vean cómo mejoró esta yegua en su última carrera se perdió apenas a tres cuerpos de Indies Empire en 97 segundos y cuatro quintos para la distancia de 1600 metros para la milla ahora son 100 metros adicionales y yo pienso que va a vender muy cara su derrota esta yegua número siete Lucky Number One vamos a acompañarla con la número cinco Don't Talk Back la pupila de Joseph Orseno con el líder Luis Sáez otro ejemplar que también tiene mucha oportunidad de esta yegua Don't Talk Back y voy a completar con la velocidad de la carrera la yegua Anthony Lass la pupila de Francisco Kiko D'Angelo conducida por Roberto Alvarado Jr que la conoce a la perfección su última no se la voy a tomar en cuenta una yegua que tiene mucha velocidad y que en esta distancia puede intentar una esprintada y venirse de tiro a tiro hasta la raya así que cuatro Anthony Lass la número cinco Don't Talk Back y la número siete Lucky Number One nuestra información en la última del Rainbow Six tu despedida hermano para toda la afición le deseamos muchísima suerte no olviden que pueden encontrar más información en la sección Handicapping de Godstream Park punto com y también en nuestras cuentas en Twitter arroba caribe palma arroba video hípico la mayor de las suertes con sus jugadas así es arroba caribe palma no lo olviden nuestro Twitter para poder interactuar y darles la mejor información aquí en el hipódromo de Godstream Park mucha suerte en el Rainbow Six de este sábado 11 con 600 mil dólares acumulados y será hasta una nueva oportunidad muchas gracias un saludo